Bueno Gary, semana de trabajo que está llegando a sus últimos días con un entrenamiento con la gente, ¿cómo lo sintieron? Sí, la verdad que estuvo bueno, es la primera vez que estoy yo que se hace y la verdad que siempre tener esa conexión con el hincha que el hincha nos vea entrenar, que esté cercano a nosotros que puedan tener un momento con sus hijos, que podamos firmar autógrafos para ellos es muy importante y para nosotros también así que la verdad que todavía estamos firmando autógrafos y estando con una sesión de fotos, así que muy importante para el grupo y bueno, espero que se repita en el futuro ¿Tú crees que es como un envión anímico de cara a lo que queda de temporada de este tipo de actividades? Sí, está muy bueno que estemos cerca de ellos también en un año atípico donde no tenemos nuestro estadio porque se está haciendo nuevo, así que nada, tenerlos cerca y más ante un partido muy importante creo que es fundamental Y por último, bueno, hay muchos hinchas en todo Chile que no pueden venir a este tipo de actividades pero contémosle un poco en qué está Católica de la Semana que trabajaron, cómo estuvo esta semana en general Sí, la verdad que son semanas largas porque queda mucho todavía hasta la competencia así que bueno, el cuerpo técnico tuvo mucho tiempo para trabajar sus ideas para trabajar en doble jornada para bueno, para hacer un poco de grupo para entrenar en lo físico y nada, poniéndonos a punto para las cuatro fechas que quedan que van a ser fundamentales para terminar lo más alto posible Perfecto, muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!